Hola, soy Roy Campos en esta colaboración para el Economista. Ya estamos a viernes 16 de abril, a 51 días de la elección en México, de la elección intermedia para renovar Congreso, y 15 gubernaturas y muchos puestos más. Y como cada viernes, como cada viernes para el Economista, hago un resumen de los temas de opinión pública y cómo afectaron esto a la aprobación presidencial. Primero el dato de la aprobación presidencial. La semana pasada nos habíamos reportado un buena semana de López Obrador, que había crecido más de un punto y tenía 60.2 de aprobación, que ya le significaba una racha importante, una racha de cinco viernes seguidos creciendo. Bueno, este viernes vuelve a crecer. Vuelve a crecer no tanto como la vez pasada, que creció 1.2, crece .7 y llega a 60.9. Es mucho. Nomás para darles una referencia, es el mayor dato del año. O sea, es su mayor aprobación en muchos meses. ¿Por qué crece? El presidente está en campaña. El presidente, así, hace tres años, en la elección de 2018 a estas alturas, también estaba en un tobogán de crecimiento que decían, se le puede alcanzar, se le puede alcanzar, y terminó ganándoles por mucho. El presidente sabe hacer campañas, y sabe hacer campañas aunque no sea candidato. Está poniendo los temas, está polarizando, está hablando de lo que él quiere, no ve peligros. Está, además, el mayor programa social que existe en la historia de México, que es la vacunación. Lo están manejando bien, lo está cantando bien, está simulando una vacunación masiva, que no es masiva aún, pero le está yendo bien. Entonces sube 1.7, sexta semana seguida creciendo. ¿Qué temas podríamos decir que fueron los que más se atendieron esta semana? Mucho estuvo centrado, uno, en la vacunación, porque las muertes siguen bajando. Afortunadamente no nos ha llegado esta tercera ola tan anunciada. Y la vacunación sigue incrementándose. Estamos a días prácticamente de terminar con el grupo de edad de 60 y más. Y lo de Félix Salgado. Fueron los dos temas dominantes. Hubo muchos, ¿eh? Hubo muchos, ¿no? La ley de hidrocarburos, ¿no? La ley de la outsourcing, ¿no? Pero en términos políticos, la agenda nacional al menos fue dominada por el caso de Félix Salgado, ¿no? Donde el INE le volvió a decir que no. El tribunal entonces se regresa. Este es lo donde está dominado. Y cada elección local tiene sus temas, ¿no? O sea, puede hablar que Nuevo León tuvo otros, Salud tuvo otros, Sonora tuvo otros, Colima, Campeche, ¿no? Tlaxcala, Zacatecas, cada estado tenía su peculiaridad. Pero a nivel nacional el paraguas que tenía la conversación era ese. El caso de Félix Salgado y el asunto de la vacunación. Hay muchos otros temas, ¿no? Incendios, muchos incendios, que en plan de redes el logo del aeropuerto Felipe Ángeles. Hubo muchos otros temas, pero esos fueron los que dominaron. Y en el saldo, en esta polarización, López Obrador, dirigiéndose a su segmento, logra un pequeño incremento que lo coloca en la aprobación más alta en lo que va de 2021. Gracias. Soy Roy Campos para El Economista.